¡Carnes! ¡Hola! ¿Cómo que no llegó la cremona? ¿Cómo anda, señor Pomponio? Un más o menos fin de semana. ¿Usted tomate verde? No, tomaba, tomaba. Y tiene que volver a tomar, porque le va a ser muy bien. Vamos a arrancar con... ¿Dónde está la selga? ¿Dónde está la selga? Vamos con la selga. Porque vamos a blanquear la selga. Quizás esto sea demasiado, ¿no? Vamos a sacar unas cuantas hojas. Le voy a cortar sus adichos pencas. Me voy a hacer de unas lindas hojas y las vamos a blanquear. ¿Y dónde las vamos a blanquear? En un recipiente de cocción. Para una alimentación consciente, Vibra diseñó una línea fabricada en acero inoxidable en grado quirúrgico. Su triple fondo termodifusor, más su exclusiva válvula de regulación de vapor, nos permite ahorrar energía, cumpliendo las funciones de horno, frituras y saturación de vapor, conservando los nutrientes y minerales. Sumate a la red de emprendedoras de esta gran empresa argentina y conoce su negocio de ganancias ilimitadas. Vibra, amigos de tu cocina saludable. Si querés saber más, ingresá a www.vibrainterior.com.ar o seguirlos en Instagram en arroba Vibra Riqueza Interior o contáctate por WhatsApp al 11-3177-6666. Muchas gracias. Una pasadena rápida por el agua hirviendo y ahora ya mismo la levantamos, la escurrimos, cuidado que está caliente, y la ponemos inmediatamente en agua helada para que no prosiga la cocción. Eso es blanquear. Lo habíamos dicho el otro día, cuando vos pasás rápidamente una verdura de hoja o cualquier elemento por agua, por líquido, pocos segundos y le cortás la cocción, eso es blanquear. Y si fuese en materia grasa, es marcar. ¿Verdad, señor Bomboño? Así es. Entonces, tomabas el té verde y la guitarrita me quedó pendiente. Yo soy como el perro que esconde el hueso. La tenemos estacionada. La tenemos estacionada. Bueno, che, vamos con el pan de carne. Tenemos carne de cerdo picadita y carne de vaca. La carne de vaca puede ser de roast beef y la carne de cerdo podría ser de carré o de bodiola o de la parte que vos quieras. A simple vista veo un 60% de carne de vaca y un 40% de carne de cerdo. Entonces, lo primero es unirlas a las dos. Obviamente que esto hay que amasarlo y hay que hacer de estas dos una sola. O sea, amasarlo y entreverándolo bien. Y en el mientras tanto, obviamente que lo vamos a hacer con las manos, le vamos a ir poniendo un toquecito de sal que venga por acá, a la carne. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, a la carne. Le vamos a poner, acá tenemos, a ver, esto es indudablemente curry. Curry. El curry es un mix, es un, técnicamente lo llaman un masala. ¿Qué quiere decir? Mezcla de especias. Hay curries y curries y curries. Como tantas mezclas se te antoja. Un curry, término medio, curry, curry o curry, que lo llaman, puede llegar a tener hasta más de 20 especias y condimentos todos juntitos. Es un cóctel, indudablemente. Los hay más picantes, los hay menos picantes y los hay para nada picantes. Pero cualquiera de los tres son muy aromáticos. Entonces, si vos le pones más de una cucharadita, va a estar presente el curry y por arriba de todo. Todo va a tener una espucha curry, todo va a tener curry. Ahora, si le pones un toquecito, así, le va a dar una redondez de sabor realmente rica, rica, rica. Y hablando de redondez de sabor rico, rico, para esta receta vamos a utilizar las nuevas hierbas y especias Noor. Elegí el mix Caprese, que combina tomate, albahaca, ajo y pimienta. Una opción ideal para este tipo de plato. No tiene sal agregada ni aditivos. Probá las nuevas hierbas y especias Noor para transformar naturalmente el sabor de tus comidas. Muchas gracias. Así que le vamos a poner sin ningún problema, porque esto realmente es una bendición de ricor. Ahí lo tenés. Aparte, bueno, empiezo a... Sí, le falta... Sí, pero empiezo, quiero decir, las manos limpitas, porque el señor Pomponio se pone guante, pero yo no tengo guante, yo nunca usé guante. A mí no me dan guantes a mí, no me dan guantes. Pero le traigo si quiero usar. No, ni nunca usé un guante, me lavo la mano. Mirá, empezás a apretar y apretar y apretar, así la carne. Obviamente las manos bien limpias te vas a lavar sin 500 millones de veces. Empezás a mezclar. Ahí habíamos puesto sal, pimienta, el compuesto este del Caprese, el curry y me faltan otras cositas más. Por ejemplo, vamos a ponerle dos huevitos enteros, yema y clara. Y le vamos a poner un poquito de pan rallado, que va a ser un regulador de textura. Un regulador de textura. ¿Qué quiere decir? Si vos ves que te queda demasiado blando, le vas a poner un poquito de pan rallado. Si ves que te queda demasiado duro, no le vas a poner el pan rallado. Pero lo que va, le va a dar estructura. Así que dale, 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 dale. Obviamente cuando le ponés los huevos la situación se complica, parece que se rompe todo. Pero hay que amasar, hay que amasar. ¿Y por qué le pones huevo? Si primero lo tenía una buena textura, ¿para qué le pones huevo? Le pongo huevo para que esto se arme. Cuando vaya al horno, vos pretendés que se cocine la carne como corresponde, porque es carne picada, tiene que estar bien cocida. Y aparte, se cocinen los huevos y eso le dé una estructura de cierta solidez. Ahora, no te pases con el pan rallado porque si no te va a quedar como si fuera un palo de un árbol. Un tronco, una cosa por el estilo. Ahí está. Meto, 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 meto. Lo de trabajo, lo de trabajo. ¿Usted esto me lo va a hacer poner en un papel film o en un papel de aluminio? En un papel aluminio. 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 Film. Me dijo film. Sí, no sé por qué entrado. No, 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 es que usted dijo film y yo le seguí. Yo no dije film. ¿No dijo film? Yo dije film. Yo dije film. Ay, ah, perdón. Está todo registrado. Gonzalito, poneme la cinta, Gonzalito. Es que a veces vengo medio loco, vio. Hoy me desperté a la mañana, hacía un frío. Pero bueno, Barbie, Barbie me miente porque acá me dijo mínima de cinco. Sí. Me fijo en casa, hacía cero grado. Pero viejo, yo me había olvidado que vivía en la Antártida. Bueno. Mami. ¿En serio? ¿Qué fue con el otro día de la lluvia? Esa lluvia de la trivía fue la tormenta de Santa Rosa. Agárrense por el verano. Ahora, hoy es Santa Rosa, ¿eh? Hoy es 29. A cruzar los dedos, entonces. Hoy es 29. La tormenta se adelantó, pero no quita que hoy le mandemos un besito muy grande a todas las rosas de mundo. Claro que sí, no es un besito muy grande a todas las rosas de la misma Nancy que se está haciendo la quimio, besos. Claro. Santa Rosa de Lima. Bueno, che, sigo mezclando, sigo mezclando. ¿Ves que le voy poniendo de a poquito el pan rallado? No quiero que quede como un tronco, pero que tenga una buena estructura. En definitiva, ¿cuánto habría acá de carne vacuna? Un kilo y medio, nada, de vacuna y cerca del kilo estaba. Cerca del kilo. Había un poquito más de carne, pero se le puede poner partes iguales también. También, claro que sí, usted hace el blend o el mix que usted quiera, pero acá había, yo creo, un poquito más de carne de vaca y un poquito menos de carne de cerdo. Y después fue sal, pimienta, el caprese, el curry, dos huevos. Y fíjate cómo me doy cuenta que ya está, porque lo puedo levantar y se sostiene Pereira. Ahí, ¿ves? Se queda agarrado en la mano. Imágenes realmente imposibles de ver en televisión. Horrible. Entonces, fulero quedó, quedó fulero. Bueno, a una vez que lo tiene así, tiene un, como yo había dicho mal, papel de aluminio. Afeitado. Está aceitadito. Entonces agarrás ahí el cacho de carne y lo pones en el medio. Y lo empezás a estirar. Lo empezás a estirar y le vas dando más o menos una forma rectangular. Algo así parecido a lo que había hecho Mechi para la confección de las cremonas, que me parece que no quedó ni una. Ah, yo no la probé. Ahí están. No te llegó. Qué ricas estaban, ¿eh? Porque ese es para mostrar después, pero acá Pablo se comió todo. Nuestro camarón. Pablo, el camarón nos va a comer. ¿Es un comilón? ¿Estás diciendo? Yo lo vi comiéndose todo. Lo estás mandando en cara. Sí, sí, la cremona. Lo queremos denunciar. La vez que me miraba y me decían, mirá cómo me la pongo, me decían. Sí. Es verdad que te dijo, yo escuché. ¿Viste? Barbie escuché y vio todo. Yo escuché, yo escuché, estaba al lado de mí. Y Barbie lo grabó. Eso es real, es real. ¿Y si hay foto? Hay foto y video. Hay video. Como J-Lo, mi amor, apareció, ¿eh? Es un tipo directo, Pablo, ¿viste? Frontal. Sí, sí, sí. Y tiene mala onda. No diga cosas, nada que ver, nada que ver. Ay, no sabe las cosas que dijo de vos. No, 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 nada que ver. No seas cizañero. ¿Cómo era que le hacías eso? Lo encuadrabas. ¿Cómo era que decía Mechi que se hace? Se encuadraba. Se encuadra, ¿eh? Más o menos así. Le hace una forma rectangular. Lo que estoy notando y que corresponde decirlo, que la carne está bien, bien fría. Tengo las manos heladas, ¿eh? Así que la vas estirando de esta manera. Y decílo que lo haga la abuela, así no te enfriás. No, 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 tiene que estar bien fría. No sea malo. Bueno, ahora sí. Más o menos lo tenés todo de la misma altura. Bien. Dos centímetros, centímetro y medio. Como vos digas. Ahora me voy a lavar la mano, como corresponde. Muy bien. Con agua caliente, con jabón. Perfecto, claro. No te quemes, cala. No te quemes, ¿eh? Guarda que quema. Y ahora, gracias, un poño. Ahora sí. Ahí la salta. Ahora vamos con el relleno. Vamos con el relleno. ¿Qué deberíamos saltear y qué no? Porque ahí yo veo panceta que la podemos poner directa. Así que se la vamos poniendo directa. Ah, panceta, sí. Pancetita. Ok. Podemos hacer una camita de panceta, ¿qué le parece? ¿Qué programa es? Así. Ahí, una a la otra. Yo digo panceta, puede ser jamón, salchichón, algún tipo de fiambre. O no, directamente decidí, no le ponés nada. O sea, ¿quién te dice lo que hay que poner en el cerebro? Porque ya tiene carne. Nada, el gusto, el sentido común, lo que tengas, lo que encuentres. Si lo querés hacer, ya demasiada carne tiene, como bien dice Agustina, ¿para qué le ponés? Bueno, lo que pasa es que es otro sabor. Claro. Porque si la pancetita es ahumada, contribuye de otra manera. Pero bueno, le podés poner, como para empezar, ahí. Me quedé ahí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos la acelga blanqueadita. Las hojitas. Ah, eso me encanta. Las hojitas de acelga. Como para compensar, ¿no? Porque si no, demasiado... Carne, carne. Esa es la que compró purita, ¿no? Sí. Esa la compró purita. Muy bien. Ahí vas. Fijate que están bien brillantes, no están palias. Si vos las hervís, jamás van a quedar con este color tan vívido. Quedan opacas, grisáceas y pierden todo lo que tienen que adentro la... Están solo blanqueadas. Así blanqueadita como para que sean un poquito más tiernas. Entonces vas forrando ahí con las hojeles y vas tapando toda la situación. ¿Qué más le pongo, don Bombi? Ahí el morrón asado. El morrón asado. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no me cuenta? Esto está, lo quemamos en la hornalla directamente sobre el fuego. Después de que está todo negro bien por fuera, lo metemos en una bolsita para que genere vapor y se despegue la piel. La piel, claro. Y después bajo el chorro de agua fría lo limpiamos. Ahí nos queda. Le saca toda la piel, pero le queda el gustito ahumado. Y queda cocido, aparte. Queda muy bonito, ¿eh? Sí, sí. O sea, esto viene a ser como el de lata con esa textura, pero Fato en casa. Exacto. Fato en casa. Fato en casa. Fato en casa. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos zanahorias que si quiere las puede saltear. Sí, las vamos a saltear un poquito. Vamos a saltearlo un poquito. Unas zanahoritas cortadas en bastoncitos para saltearlas con un toquecito de aceite, que también las podríamos haber blanqueado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí. Podrían estar en cubitos, puede ser zanahoria rallada y entonces te evitas el salteado o el blanqueado directamente. 19. Keynes. Chau. I Gracias. Gracias. Vos la pones así, cuando lo arrolles, salen como púas desde adentro, ¿no? Las pumbas. Entonces la vamos poniendo ahí. Y ahí hay unos pequeños bastoncitos de queso, de terribles, tarugo. ¿De qué tipo de queso es, abuelo? Queso mar de plata o tipo de máquina, puede ser. Ajá, el tibo que le dicen. Claro, el tibo. Puede ser dambo, tibo, mar de plata, mar de tuchul, ¿qué quiero? Claro, valería del mar, todo eso. Bueno, vamos poniendo todas, que no quede nada. Y esto lo puede armar. Y yo te puedo garantizar que de acá comencéis ocho personas, ¿eh? Porque es un monstruo gigantósico. Depende si va a Rinaldi. No. Vamos a hacerle la hilera del quesito. Hombre, es necio, que acuséis. Que acuséis. Y ahora, vamos a cerrarlo. A ver cómo te sale. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Pega la vuelta. Nahuel, ayúdalo. Venga. Es culpa de Nahuel si no sale. Chicos, no, mirá. ¿Por qué se la agarra con Nahuel con todo? Ta, 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 ta. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo que no? Se me escapó. Mirá ahí. La humanidad frente a su máximo desafío. Concentrado En el medio Calabres se lo intenta No parece Abrazadito Abrazadito Silencio total Concentración en el estudio ¿Estás con miedo? ¿Estás confiado? Calabres se lo sigue intentando Ciérrate, ciérrate Ciérrate, Césamo Por ahora y por otro camino Que se cierre el pan de carne O serás insiderada Ahí va cerrando Cerrada ahora está ¿Lo lograste? Sí señor Bien, vamos ¿Quieres que viene otra? Ay, ay, ay Ay, negrito Están muy justinianos y preyes Para el verano Se desnuda en verano Venga con otro Esto va a ir al horno Esto va a quedar bien cerradito ¿Cuánto tiempo? Porque esto es una especie de Titanic Es un dirigible Un zeppelin para no decir un lech zeppelin ¿Cómo dice que vino a la Argentina? Esto es enorme ¿De dónde lo agarran? Era más o menos Una hora de cocción Como te había dicho A ver Son ta 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 Seis, ocho personas Comenme Realmente contundentes Vamos al horno Al horno calientito ¿Cuál de ellos dos? El de acá Cabezón y peticito Eso se llama Pedro Mendoza Muy bien Adentro mi alma Che, marca 125 No es No, porque estaba manteniendo Pero para cocinar el de cero 180, 190 grados 180 Estoy confundido Y una hora más o menos Vamos a poner Ahora me voy a lavar las manelis Y vamos a hacer Mientras tanto Calculá una hora Había cuenta que este era Un monstruo Un submarino Enorme Este Lo cocina durante una hora A 170 grados Más o menos Es muy importante Que la carne picada Este bien cocida Este era Un modelo XXL Vos lo podés hacer Más chiquitito Este Entonces Si es un poco más chico Ponerle Si es la mitad En 35 minutos Lo vas a tener perfectamente Bien Vamos a hacer El salteado Que tenemos por acá En una sartén Un poquito de aceitito Y ahí vamos a empezar A dorar Unas papitas Que fueron cocidas En un agua hirviendo salada En una especie De blanqueado Como habíamos hecho Anteriormente Con las acelgas Es decir Las lavás Las pelás Las cortás así De manera irregular Pero parejitas Y las ponemos A dorar En un poquito de aceite Y si querés Un poco de manteca También O sea Así como Fueron 30 segundos De inmersión En el agua La espina La acelga Y la pusimos en agua Las papas Con 30 segundos No llegan Ni ahí Le das 2 o 3 minutos Para que estén Algo tiernas Y después Las ponés en agua Fría Para detenerle La cocción Y ahora sí Las ponemos ahí Y a dorar Y a dorar Como corresponde En la otra sartén Podemos ir haciendo Al mismo tiempo Mientras se doran Las papitas Le voy a poner Un poquito más Perdón Me quedé con tenis Ahí está Así se cubre todo Vamos a hacer Un salteadito De vegetales Tenemos Morrón verde Morrón colorado Y cebolla Lo primero Que va a ir ahí A la sartengui Con un chorrín A que se caliente Que se caliente Que se caliente Adentro mi alma A saltear Qué lindo color Che No tenés que procurar O sea Evita que se quemen Los vegetales Simplemente Tienen que estar tiernos Es una pasada Rapidita Por el aceite Y en el Mientras tanto Las papas No las tocas Así como te digo Que los vegetales Los podés tocar Todo el tiempo Haciéndote el fanfarrón Con la sartén O con una cuchara Para que se vayan Tiernizando Muy ligeramente A las papas No las toques No las toques Dentro de los primeros Cinco minutos Así genera Una superficie Doradita Una papa hervida Es una cosa Una papa dorada Es otra cosa Es una Mucho más rico Mucho más sabroso Por eso te decía Un chorrito de aceite Y si querés Le ponés Una cucharita de manteca También que va A colaborar Cuando veas Que las verduritas Están más o menos De Arnetti Vamos con sal Vamos con pimienta Y ahí mismo Hacés un lugarcito Y le ponemos cebollita De verdeo Bien picadita Ya sacó El Zeppelin A mí me gusta comerlo tibio Ni muy frío También se puede comer Con una ensalada Caliente Perfecto Pero tibio Mira como Como baja Tremendo submarino Lo podés hacer de pollo Acá es carne de vaca Y carne de cerdo Podría haber sido Carne de pollo picada Perfectamente Y lo hacés de pollo También Con los rellenos Que se te antojen Y en este caso Es Ahí está apareciendo Modelo Le Zeppelin Lo podríamos haber hecho En un molde Claro Pero no hay molde Que contenga Semejante monstruo Muy bien Fijate que La verdurelli Ya está tiernita Y a las papas Todavía no la hemos tocado Bueno Llegó el momento De tocarlas un poco Después de unos 5 minutos Ahí emergen Los costaditos dorados Y me gustó Es solo aceite Y hubiéramos puesto Un poquito de manteca Por ahí el dorado Que se produce Es más intenso Muchas gracias Un compañero Un poquito de manteca Ahora vienen los huevos Vamos a ir separándolos De a poquito ¿Sabés qué, Nahuel? Me parece que como siempre Con el afán de poner y poner Esto es hasta la boca Esto es hasta la boca Y ahora le vamos a poner 8 huevos Pero tenemos que juntar todo Separamos ¿Hay una sartén así Que grande? No, no, tanto no Pero podemos Separar un poquito Y hacer la mezcla Hacemos dos Hacemos dos ¿Qué le parece? Hacemos dos Sí, sí ¿Sí o no? Sí, obvio Sí, sí Voy a ir separando Los huevos Le pongo una tercera Así separamos Un poquito Claro El tipo Se puso un bazar ¿Cuántas sarténes tenían en la casa? Sí, aprovechamos Aprovechamos ¿Cuántos huevitos para eso? Sí, unos 8 huevos 8 huevos Bueno, acá somos mucho Y pero acá comen 4 personas Fácil O 6 4 5 6 7 Y vamos con el octavo Que te recomiendo Los condimentes Aparte Siempre Un toquecito De lo que quieras ponerle Acá le pongo el orégano Porque lo encontré A mezclar Ahí está Quiero darle más dorada a la papita Papá, pará un poquito Vamos Esto ya está Reencontra Vengo por acá Vamos a partir las aguas Gracias David Bueno, la mitad acá Más o menos la mitad Más o menos la mitad Vengo por acá Más o menos la mitad Más o menos la mitad Lo que pasa es que Nos quedamos chicos Vio No vamos a hacer doble Por eso lo estoy separando Ahí está Y ahora vamos con la mitad De los huevos Ay, ay, ay Vamos con este Y vamos con este Éramos mucho en casa Viste Éramos mucho Acá no pretendemos Hacer una tortilla Ni mucho menos Simplemente es esto Revuelto Y huevos Listo Fuera Mezcla, mezcla Listo Fuera No los quiero muy cocidos Fuera del fuego Barbarela Me voy a lavar las manos De nuevo Washington 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 Con agua caliente De nuevo Ahí Sí, no te El regular Me dejan la cosita Caliente Y yo hago así Y me quema Y no se fría ¿Y qué sabés quién es? No, bueno Usted de acá se va Un vernizaje Yo me voy Sí, por eso ¿No? Vos lo quiero mostrar Porque está lindo Que mola Hoy vale la pena El luquete del día de hoy Es así medio retro Estos búlgaros Está verdad que antes Se usaban mucho más Claro Sí Exactamente Mira vos Parece un mono Pero son dos prendas Es un pantalón Y una camisa Con lo cual Te pones un jean Y la camisa Y está Es fantástico Y te queda fantástico Me parecía que era como Un catsuit Pero no Cuando quiere me lo pides El catsuit es No me estaría entrando Pegado Parece un catsuit ¿Te acuerdas antes? Claro El catsuit es más adherente al cuerpo Claro Pegadito Como está Pablito Vamos a ver cómo viene Cómo la tiene con Pablito Que está ajustadito ¿Qué hiciste? Exigido Exigido está No, la Jonathan está exigida La Jonathan siempre exigida A verla Mirá Lo vi caer Lo vi caer A verla A verla A verla A verla Qué chido, ¿no? Yo creo que esta es una porción Bien generosa Vamos ahí Ay, esa paz Mirá vos Te la voy a dejar acá Mirá, mirá de arriba Impresionante Impresionante Así, que se vea Que se vea Vamos con el revuelto Que salió doble Don Pomboño A mí particularmente No me gusta el huevo Muy cocido Veo muy seco Pero está bien, ¿no? Por eso le digo Apenas tiramos los huevos Te repito Como era Primero tenés que blanquear Las papas Es decir, las cocinas Es decir, las cocinas durante 5 minutos Cortadas como vos quieras Pero parejitas Y las pasás por agua hirviendo salada Y las ponés en agua fría Para frenar la cocción Mientras tanto, vos ¿Qué hacés? Picar la verdurita Ahí había Morrón rojo Morrón verde Cebollita Falto el ajo Le podría haber puesto Perfectamente Vas rompiendo los huevos Y empezás dorando las papas Cuando las papas están más o menos doradas Ahí incorporás En una sartén aparte Las verduritas Después vas a incorporar todo Junto con el jamón Junto con las arvejas Y al final de una lluvia de huevos batidos Una vueltita Y ya lo tenés Revueltito ¡Ay, qué lindo! Qué lindo, qué lindo ¿Querés hacerle alguna salsita? ¿Qué salsita se le ocurre? Señor Nahuelo Un poquito ponele arriba ¿Una salsita de tomate? Sí, una buena criolla ¿Cómo haría? ¿Cómo una criolla? Salsita criolla Morrón de los tres colores Ah, la del asado Sí, la del asado Va perfecto ¿Una criolla estándar O una criolla con mango y maracuyá Y frutos del bosque? ¿Por qué no? Sí, podría ser Algo refrescante podría ser Un poquito Para cortar un poquito la pesadilla Cebolla, morrón Es como una vinagreta A la que le pone Cebolla, morrón Un poco de ajo Tomate Tomate, sí Vinagre Me encantaría Me encantaría Me encantaría No, loco Hay uno que me dice Poner un huevo frito encima No, pará Es demasiado Pan de carne a caballo Claro Pará un poquito Vamos Vamos Es revuelto Si lo querés Lo cortás finito Y te lo haces el sándwich Te voy a poner la cremón Me voy a poner la cremón acá Me voy a cortar otro Ahí está Lo cortaste Pero finito, finito Y te lo ponés Finito, finito Ah, pero esas porciones son enormes Sí, sí, mi amor Para Rinaldi Yo comparto esta porción Mirá que lindo Yo decía Lo cortaste así finito Para mí Y te lo ponés entre dos pancitos Y te lo ponés entre dos pancitos Y te lo ponés entre dos pancitos No, pero no Bueno También para aquellos que tienen estómago más reducido Claro, porque nos estamos cuidando Exactamente Nos estamos cuidando Chicos, nos vemos mañana Mañana a las 10 Usted sabe Estamos acá Sí, aquí En el 9 Ahora viene Esteban Súmese al 9 Viene Esteban Miró Y Marisa Y Marisa Y Marisa Andino En el mejor noticiero de la República Argentina Hasta mañana Los queremos Chau, calientes Hasta mañana Y a todos vamos a comer Arra, arra